hola gente porque habla así bueno hola gente como están que es este vídeo lo que voy a hacer sobre una cancelación lo que estoy haciendo que cada que se die sonic rider 2 sí como acaban de hoy sonic rider 2 porque lo vas a cancelar bueno este desde hace unos días bueno hace un mes se acuerdan del vídeo de muy pronto los guardianes de la ciudad junto con sonic rider les dije que iba a ser sonic rider pero lo único lo cosa que se me olvidó hacer decir que sólo iba a ser la primera película si la primera película eso es lo que iba a ser la segunda película lo iba a dejar afuera y sé que para algunos de ustedes les sonará muy triste esto no pero tranquilos que no sólo voy acá no voy a bueno sólo esa sería voy a cancelar las con las otras series como spider body y seguirá el spider box y la que será el primer capítulo ahora este los guardianes de la ciudad todavía voy a seguir haciéndolo y chicos y también en mi otro canal que mucha gente no sabe tengo otro segundo canal que se llama spider home es jizz dragon y spider body ahí tengo otro canal y ahí seguiré subiendo la otra serie que estoy haciendo y bueno sólo era eso yo me despido hasta la próxima